¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a presentar las 10 mejores tablets del 2021 con respecto a calidad-precio. Así que si no se quieren perder ningún detalle, quédense hasta el final y sean bienvenidos a Jungla Moderna. Les recuerdo que el link de compra de estas tablets estará en la descripción por si se quieren pasar a echar un mitazo del precio o si quieren comprarla directamente. Estará tanto el link de Amazon Estados Unidos como el link de Amazon España. Y comenzamos esta lista directamente con la Huawei MediaPad T5 de 10 pulgadas. Esta es una laptop bastante buena y muy económica ya que el precio ronda entre los 250 y 380 dólares. Un precio que se considera muy asequible dentro de las tablets. En este caso contamos con una pantalla de 10.1 pulgadas IPS 8.5 novenos, Full HD+, muy linda la verdad. No es del todo llamativa pero es muy muy linda sobre todo para navegar y ver videos, está espectacular. En cuanto al procesador lleva el Huawei HiSilicon Kirin 659, 3 GB de RAM y hasta 32 GB internos. Permite alcanzar en el AnTuTu alrededor de los 85.000 y 100.000 puntos que la verdad está bastante bien sobre todo para navegar y hacer funciones que no sean tan tan exigentes. A la hora de jugar no va a ser lo mejor, sin embargo podrá correr algunos juegos no tan pesados. En tema de cámaras lleva una estándar en la parte trasera de 5 megapíxeles, en la parte frontal lleva una de 1.9 megapíxeles, alrededor de 2 se podría decir. Lleva Bluetooth 4.2, no tiene NFC, si tiene jack de 3.5 milímetros, no cuenta con radio y la batería es de 5.000 miliamperios y no incluye carga rápida. Ahora pasamos a la siguiente, a la Lenovo Tab M10 Full HD+. Esta es una tablet de Lenovo, es una marca que puede ser que no sea tan familiar, sobre todo para acá, para Latinoamérica, pero en España es muy muy buena. Es 100% recomendada y es más reciente que la tablet anterior, en este caso esta tablet fue lanzada hace un año aproximadamente. En este caso la pantalla es de 10.3 pulgadas, 8.5 novenos, es Full HD+, tiene altavoces estéreo con Dolby Atmos, en procesador lleva el MediaTek Helio P22, 2 GB de RAM y hasta 32 GB internos que alcanzan unos 94.000 puntos en la Tutu en la versión número 8. Al igual que la tablet anterior, esta no es para uso tan pesado, simplemente es para usos básicos y para juegos pues lo mínimo. El cliente de cámaras traseras lleva una de 8 megapíxeles y la frontal es de 5 megapíxeles. Acá tenemos Bluetooth 5.0, acá mejora un poco el Bluetooth. No tenemos NFC, si tenemos jack de 3.5 milímetros, si tenemos radio FM. Y una batería un poco mejor de 5100 miliamperios con carga rápida de 10 vatios. Es una mejor tablet en cuestión de calidad-precio. Pero ahora si buscas una mejor experiencia, te recomiendo la Galaxy Tab A7 de 10.4 pulgadas, muy buena también. En este caso contamos con una pantalla de 10.4 pulgadas. 5 tercios, IPS Full HD Plus, tenemos sonido Dolby Atmos, el audio está certificado por AKG. Tenemos el Snapdragon 662, 3 GB de RAM y hasta 32 GB internos. En cuanto a potencia, permite alcanzar hasta los 141.000 puntos en la versión número 8. Tenemos 8 megapíxeles en la cámara trasera y 5 megapíxeles en la cámara frontal. El Bluetooth en este caso también es 5.0. No tenemos NFC, si tenemos jack de 3.5 milímetros. No tenemos radio FM, tenemos hasta 7.000 miliamperios de batería. Y una carga rápida de 15 vatios. Esta va a ser una batería brutal, sobre todo para usarla por varios días. Además que el resultado en cuanto a potencia es también bastante bueno. Acá podemos jugar unos juegos un poco más exigentes que en las tablets anteriores. Y pasamos a la siguiente, a la Galaxy Tab S6 Lite. Una tablet también bastante buena, un poquito mejor que las primeras que presentamos. En este caso contamos con una pantalla 10.4 pulgadas, 5 tercios, Full HD+, también tenemos sonido Dolby Atmos, certificación AKG. Procesador Snapdragon Exynos 7 Octa 9.611. Tenemos 4 GB de RAM y hasta 128 GB internos con almacenamiento UFS 2.1. Acá alcanza hasta los 180.000 puntos en la tutu en la versión número 8. La cámara trasera es de 8 megapíxeles. No tenemos cámara frontal. Tenemos Bluetooth 5.0. No tenemos NFC, si tenemos jack de 3.5 milímetros. No tenemos radio FM y una batería de hasta 7.000 miliamperios con carga rápida que no especifican. Sin embargo también es una batería bastante buena que va a durar fácil, fácil, 2 hasta incluso 3 días. Muy recomendable esta tablet, pero un poco más costosa que las anteriores. Pero ahora si quieres una mejor experiencia, sobre todo si quieres jugar, quieres adentrarte un poco más en el tema gaming o necesitas utilizarla para editar. Te recomiendo la Huawei MediaPad M6. Es una tablet de 10.8 pulgadas, IPS 8 quintos. W4 HD+, o sea una muy mejor resolución que las anteriores. Tenemos el Huawei HiSilicon Kirin 980, 8 GB de RAM y hasta 128 GB internos, que permite alcanzar hasta los 371.000 puntos en la versión número 8 del Antutu. Tenemos una cámara trasera de 3 megapíxeles y las frontales de 8 megapíxeles. Tenemos Bluetooth 5.0. No tenemos NFC, si tenemos jack de 3.5 milímetros. Tenemos también radio FM. Una batería de 7.500 miliamperios. Esta es una tablet mucho, mucho más potente si está más enfocada al tema gaming de edición. Y tiene muchísimas mejores presentaciones que las anteriores. Por supuesto, también te presentamos la Galaxy Tab S7. Esta también es muy, muy potente. En este caso contamos una pantalla de 11 pulgadas, W4 HD+, 8 quintos. Tenemos una tasa de refresco de 120 hercios. Aquí estamos hablando de una pantalla espectacular. Tenemos Dolby Atmos, sonido by AKG, un procesador Snapdragon 865 Plus, 6 GB de RAM y hasta 128 GB internos, que permiten alcanzar hasta los 105.000 puntos en el Antutu en la versión número 8. Tenemos desbloqueo por bollas dactilar en el lateral. Tenemos doble cámara de 13 y 5 megapíxeles, principal y gran angular. También tenemos una frontal de 8 megapíxeles, Bluetooth 5.0. No tenemos NFC, no tenemos jack de 3.5 milímetros, no tenemos radio FM. Pero sí tenemos una enorme batería de 8.000 miliamperios con carga rápida de 45 vatios. Esta es una tablet muy, muy potente, tablet de gama alta, que te va a permitir hacer lo que tú quieras. En cuestión de potencia, es una locura esta tablet. También te presento la Huawei MediaPad Pro. Esta también es una tablet de gama alta, muy, muy recomendable. Tenemos en este caso una pantalla de 10.8 pulgadas, W4HD Plus, 8 quintos. El Kirin 990 con 8 GB de RAM y hasta 256 GB internos. Permite alcanzar hasta los 457.000 puntos en el Antutu. Bastante, bastante puntaje. Lo cual nos dice que tiene bastante potencia. No tenemos desbloqueo por huellas, pero sí tenemos una cámara trasera de 13 megapíxeles, una cámara frontal de 8 megapíxeles, Bluetooth 5.1. No tenemos NFC, sí tenemos audio jack, sí tenemos también radio. Y una batería de 7.250 mAh con carga rápida de 40W. También es una tablet muy recomendable, muy potente de la gama alta de Huawei. Pero ahora, si en este caso estamos buscando una experiencia más al tema de Apple, te presento la Apple iPad Air 4. La iPad Air 4. Muy, muy buena también. Es una de las más económicas que presenta la serie de Apple. En este caso cuenta con una pantalla de 10.9 pulgadas, Full HD+, Aspecto 3.2, tiene altavoces estéreo, muy buenos los altavoces. En cuanto al procesador, lleva el procesador Apple A14 Bionic, 4 GB de RAM y hasta 64 GB internos, que permite alcanzar una potencia de 680.000 puntos en la Antutu en la versión número 8. Tenemos desbloqueo por huellas en el lateral, tenemos 12 megapíxeles en la cámara trasera, 7 megapíxeles en la cámara frontal, tenemos Bluetooth 5.0, no tenemos NFC, no tenemos jack, no tenemos radio, pero sí una enorme batería, muchísimo mejor que las anteriores de 9.720 mAh. Con carga rápida de 20W, esta batería si te va a durar varios días, te dura unos 5 días fácilmente. Y si le das un uso pesado, si te puede durar los 2 días, 3 días aproximadamente. Sin embargo, esta tablet es recomendable para todo tipo de uso. Si quieres algo un poco mejor, te recomiendo el Apple iPad 2020, también una muy buena opción, en este caso tiene una pantalla de 10.2 pulgadas, IPS, Full HD. Tenemos el Apple A12 Bionic, 3 GB de RAM y hasta 32 GB internos, que permite alcanzar hasta los 467.000 puntos en la tutela versión número 8. Tenemos desbloqueo por huellas dactilar en la parte frontal, 8 megapíxeles en la cámara trasera y 1.2 megapíxeles en la cámara frontal. Tenemos Bluetooth 4.2, no tenemos NFC, sí tenemos jack de 3.5 milímetros, no tenemos radio FM y una batería bastante generosa de 8.686 mAh, que no tiene carga rápida, pero es muy muy buena y también la tablet es bastante económica para hacer de la serie de Apple. Sin embargo, si quieres ya lo mejor de lo mejor en cuestión de Apple, te recomiendo el Apple iPad Pro 12.9 pulgadas desde 2021, este es una maravilla. En este caso tenemos una pantalla 12.9 pulgadas, 4 tercios, pero en este caso tiene la tasa de refresco de 120 Hz, cosa que no tienen las tablets anteriores, en este caso tenemos una tablet muy muy buena con respecto a la pantalla. Tenemos altavoces estéreo, 5 micrófonos, en cuestión de altavoces es una locura. En cuestión de micrófonos también es una locura, la calidad del micrófono, la calidad de audio es brutal. En cuestión del procesador, llevamos el Apple M1, un procesador brutalísimo. O sea, en cuestión de potencia, amigos, esto te va a correr lo que tú quieras. Puedes jugar Fortnite a 120 FPS, claro, en caso de que se pueda. Puedes jugar cualquier tipo de juegos con una muy muy alta experiencia gráfica. Tenemos 8 GB de RAM, tenemos 128 GB internos. En cuanto a la Antutu, supera los 800.000 puntos fácilmente. No tenemos huellas dactilar, pero sí tenemos una experiencia brutal. En cuestión de cámaras, tenemos dos cámaras traseras de 12 y 1 megapíxeles, que sería un principal gran angular. La cámara frontal es de 12 megapíxeles. El Bluetooth 5.0. No tenemos NFC, no tenemos jack de 3.5 milímetros, no tenemos radio FM, pero sí una enorme batería de 7600 miliamperios con carga rápida de 20 vatios. En cuestión de tablets, esto es lo mejor de lo mejor que te puedes comprar a día de hoy. Eso sí, el precio es ultra carísimo. Estamos hablando de una tablet que está por encima de los 800 dólares, de los 900 dólares fácilmente. Pero en cuestión de experiencia, en cuestión de durabilidad, esta tablet te puede durar fácilmente unos 2 años, unos 3 años. Dándole cualquier tipo de uso, si quieres usarlo para juegos, te puede seguir durando por 3 o 4 años, puedes jugar lo que sea en esta tablet. Y la recomiendo, sobre todo si te encantan las tablets y las necesitas sí o sí para trabajar. Te recomiendo mucho más esta tablet que las anteriores. Y bueno gente, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Fueron mis sinceras recomendaciones. De todas maneras, si quieren averiguar el precio o recomendarme una más, también les dejo la posibilidad de hacerlo en los comentarios. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse, comenten, compartan. Y nos vemos en el siguiente con mucho más. Nos vemos. Un saludo. Hasta la próxima. Chao.